hola muy buenas soy JuliGamer y les traigo un nuevo juego de BuildBuddy estamos en la segundita parte y vamos a comenzar quitamos esto y ok ok siempre hago un corte porque no se mucho inglés y busco en el traductor y tenemos que hacer una hada de los dientes ok como hacemos esto oro, diamante, cristal y vamos a comenzar aquí ya se tiene que ver muy bien ropa blanca ok y como una falda como que caiga por aquí ok pero un poco de textura aquí ahí, ok, tiene que ver muy bien ok vamos a hacerle un botoncito por aquí a la hada quede muy bien ok, vamos a hacer otro por aquí y aquí ya les podemos ir haciendo el bracito que se entienda ok ok, aquí con esto y en una mano quiero que tenga un diente un diente un dientecillo un dientecillo ok vamos a hacerle unos buenos pechos vamos a hacerle unos buenos pechos es esto por aquí por aquí ok aunque tengo que ganar ok hada de los dientes hadita de los dientes hadita de los dientes tienes que ganar colores colores azul nada hermosa lana amarilla por aquí ok ya cayendo el pelo por aquí por aquí ok ok la lana roja por aquí por aquí esto por aquí aquí hay que el pelo que muy bien y como que una coronita no la ha liado la ha liado olvidate de la corona olvidate de la corona bueno creo que esta muy bien la hada muy bien hecha digo uuuh con esos pechos esos pechos los tiene muy bajos no uuuh y esta hada y esta hada uuh hombre la que se ve muy bien esto pop esto es ninguna hada ahhh se me olvidó algo que es esto ¿Qué es esto? Lo que se me olvidó de mi hada fue Las alas, hombre Pero se me olvidó Las alas Super pop Bueno, tengo probabilidades De ganar Muchas 6, este tampoco he hecho nada Vamos, vamos Que voy a ganar Voy a ganar Esta hadita, pero esto no es una hada Esto es una niña Le doy y no cae Esto Esto es una niña No es una hada Ok Esto Super pop Pero me dio mucha risa La gorda ¿What? Le doy caca porque no veo Que me he quedado pillado Me he quedado pillado ¿Cómo que este tío ha ganado? Pero si no ha hecho nada Pero si no ha hecho nada Que timo, hombre Que timo Ok, ok Tenemos que hacer Una campanita Este Una campana Por aquí ¿Cómo hacemos la campana? ¿Cómo hacemos la campana? Ay, no sé cómo hacerla La campana ¿Qué hacemos esto? Hacer 3, 4 4 4 4 Ok He perdido mucho tiempo Ahí Porque la verdad Que no sabía Lo que hacer Pero bueno Tenemos que construir Muy rápido Vamos a seguir subiendo No sé Como un campanario A panario Abandonado Ok Ok Este es lo último Y aquí Vamos a hacer Esto Ok Vamos a buscar Esto ¿Cómo? Oh He llegado al límite De construcción No puede ser No puede ser Ok Y Por aquí Por aquí Esto Algo que como Que lo esté aguantando Ok Ahora la campana ¿Cómo lo hago? Ok Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no es ninguna campana Está buscando algo Pero no lo encontré Ok Yo Uh Esto no es ninguna campana Esto no es ninguna campana Esto no es una campana Ok Una campana Eso La verdad es que no me gusta Hombre Es una campana Pero no me gusta No me gusta No termino No hizo nada Super pop No hizo nada Super pop Esto Super pop Ok Super pop Esto Esto parece una sombrilla Hombre Super pop La verdad es que Tengo mucha probabilidad De ganar Super pop Hombre Bueno voy a hacer un corte Porque los minutos Se me están acabando Ya saben que tengo Que grabo más que 15 No puedo grabar En más de 15 minutos Bueno voy a hacer un corte A ver quién gana Después Super pop Y gana este tío Bueno Esta vez no tuvimos Mucha suerte Pero creo Por favor Póngame en los comentarios En esta partida Y en la otra De De las de los clientes Quién Tenía que haber ganado Por favor Si están viendo este video Quién tenía que haber ganado Y Si me pueden dar un like Con vueltas Compartidas Se agradece Y un saludo chavales Chao